Sobre el tema de las conclusiones que estaban aquí presentadas, preocupación por el tema sexual, por el turismo sexual y el consumo de drogas, preocupación también por la acta de transparencia en la administración de los únicos, mencionaron que era la problemática de los saludantes de calle, de los jóvenes, en realidad el perdimiento, el condejo a las ministros y viviendas. Ya tienen presentado el proyecto de la paz total. Gracias, presidente. Primero, yo creo que es importante resaltar, el país tiene 16 centrales mayoristas y esta es la única privada y es el gran ejemplo de eficiencia. Cuando nosotros vinimos en diciembre a hacer una visita, presidente, a la mayorista, vimos todo lo que han hecho en seguridad, en el tema medioambiental. Esta es una plaza que mueve más o menos, nos decían como 100 mil millones de pesos en transacciones al día y aquí se abastece el 32% del país. Entonces, esta plaza es ejemplo de eso, de seguridad, de compromiso medioambiental, de eficiencia, de crecimiento económico y esta es una central que es muy importante para el desarrollo agropecuario de Colombia. Presidente, nosotros tenemos una preocupación con la senadora Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Nosotros denunciamos la ley de paz total por inconstitucional, porque es una ley que no tuvo concepto previo al Consejo Superior de Política Criminal. El doctor José Obdulio sabe, toda ley que tenga que ver con esos temas requiere concepto previo que no es vinculante, pero es obligatorio tenerlo. No lo tuvo. No respetaron los derechos de las víctimas y presentaron muchas deficiencias en el debate. Preocupaciones, presidente. El 31 de diciembre, el presidente Petro sacó cinco decretos de cese bilateral con el ELN, con las autodefensas de la sierra que son los Pachenca, con las autodefensas gaitanistas que son el Clan del Golfo y con dos bloques de disidencia de la FARC, los del bandido Iván Márquez y los del bandido Iván Mordisco. Dificultades. Esas organizaciones criminales salieron a decir es que no concertaron eso con nosotros y como no se estableció un mecanismo y un protocolo de cese bilateral, la realidad hoy es que los únicos paralizados son los soldados y policías. Hoy la parálisis es sólo de la fuerza pública, no de las estructuras criminales. Otra dificultad, presidente, que violando la independencia de poderes, hoy se están escarcelando bandidos y se están trasladando a cárceles donde ellos tienen control del territorio. La fiscalía se negó a muchas de esas escarcelaciones, por ejemplo de los Pachenca y del Clan del Golfo. Ahí hay una dificultad, porque hoy vemos a un presidente que con el cuento de la paz total lo que está generando es caos, lo que está haciendo es violentando la división de poderes y lo que tiene que hacer el sistema judicial. Está imposibilitando el accionar de la fuerza pública y a eso hay que sumarle otra cosa, presidente. No hay fumigación con glifosato, no hay erradicación forzosa. Hoy hay un crecimiento ostensible de los cultivos ilícitos en Colombia. No se están judicializando los cultivadores y hay unos proyectos de ley de ese bloque de gobierno para legalizar el uso recreativo del cannabis y con eso va a venir la legalización completa de la droga, que es lo que hemos escuchado en los discursos. Hoy que tenemos nosotros una enorme preocupación y ese problema de inseguridad se evidencia en algo, presidente, que usted acaba de decir y que yo quisiera que señalara al representante de los transportadores que está aquí y es los bloqueos. Mire, hoy Colombia, yo creo que ustedes han ido a mercar y se quedan aterrados del costo de vida. La inflación es un fenómeno mundial, pero que en Colombia se agravó a partir de los bloqueos de lo que ellos llaman estallido social. Esos bloqueos terminan perjudicando el bolsillo de los colombianos. Entonces, ojo, presidente, usted lo dijo cuando instauró la política de seguridad, la seguridad no es un fin sin un medio, un medio para que haya crecimiento económico, un medio para que haya política social. Y nosotros hoy vemos un gobierno con mucha desidia por el tema de seguridad. En Medellín todo mundo chicanea con la disminución de homicidio, pero ¿qué pasa con el crecimiento, por ejemplo, de la extorsión? ¿Qué pasa con el crecimiento del microtráfico que se viene tomando las comunas de Medellín y que se viene tomando los municipios del país? Esa es una preocupación muy grande, presidente, pero yo quisiera que el representante de los transportadores les cuente un poco lo que está pasando hoy. Presidente, muy buenos días a todos los presentes, a la senadora Pablo Alguín que nos quiere tanto a nosotros los camioneros. Quiero expresar, pues, aquí es de esta central mayorista que es un sitio tan importante para nosotros en la cadena logística del transporte, porque sabemos que muchos de ustedes sacan productos o están esperando productos a través de nosotros. Quiero expresar, pues, una denuncia pública de lo que está pasando en este momento en la apartada Córdoba, lo que está pasando en la Lizama, en Santander, lo que pasó en el Tolima. Está saliendo la comunidad muchas veces sin ningún motivo, porque están aburridos por cualquier cosa, a bloquear la vía. Y nosotros los transportadores de carga somos siempre las víctimas de todo lo que está pasando. En este momento hay más de, puedo decir, 500 vehículos en la apartada represados, tractomulas, tractocamiones más pequeños, camiones donde se están muriendo cerdos, se están muriendo verduras, la leche. Yo personalmente tengo vehículos con leche de colanta y ya, pues, larga vida creo que se me va a dañar porque llevo cinco días en este paro. Entonces, lo preocupante es, como decía la senadora Paola, la inacción de las fuerzas militares y de policía, porque, como le decían ellos a mis conductores, ¿no? Tenemos que esperar a que venga el Ministerio y el Interior y después nosotros asentarnos a medio hablar a ver qué podemos hacer. O sea, son palabras que no creo que presten tranquilidad ni a la comunidad ni a nosotros como transportadores. Todos saben bien aquí que nosotros somos un gremio que movemos la economía del país. Entonces, nos vemos muy afectados y muy preocupados porque lo que está pasando es más, nosotros, además de esto, estamos con la ATC adelantando un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para constituirnos como víctimas, porque siempre somos los transportadores, las primeras víctimas de lo que pasa aquí, señor presidente. Pasa cualquier cosa por un problema en la mojana, que es por lo que se está peleando en la partada en este momento. Son dos sitios muy lejanos y salen a bloquear ahí en la partada. Entonces, sí es muy delicada la situación. Esto incrementa también, esto ayuda a que la inflación, pues, obviamente, además de lo alta, pues, que está, se eleve más. Pero entonces vemos con gran preocupación y el gobierno no está haciendo absolutamente nada. El ministro no escucha. Hemos tenido reuniones con el viceministro. Tampoco escucha. Las fuerzas militares son dependiendo de lo que digan ellos. Entonces, nos vemos totalmente abandonados y con pérdidas económicas. Ustedes ya sabrán, pues, que son incalculables. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Isabel, voy a pedir este favor. Saquemos, ya, esto se está transmitiendo, pero reforcemos en las redes del partido lo que acaba de decir el representante de los transportadores. Todo esto lo podemos titular Foro de Guayabal-Medellín, Centro Democrático, Centro Democrático, Foro Guayabal-Medellín en la central mayorista. Transportadores denuncian bloqueos permanentes en las carreteras que afectan transporte de personas, transporte de animales, transporte de perecederos. Saquemos eso. Y yo me voy a permitir, le ruego el favor, poner cuidado a este punto y ojalá este punto salga claro. Querida comunidad, aquí en este, en el escenario de este foro de nuestra central mayorista, con nuestra comunidad de Guayabal de Medellín, quiero con inmenso respeto por la Junta del Banco de la República y por el señor Ministro de Hacienda, expresar la preocupación por las tasas de interés. Nosotros percibimos una porción muy importante de la ciudadanía de Colombia atemorizada, con pánico por las altas tasas de interés. Personas, constructores, empresarios de la construcción ya se quejan que un número significativo de que personas que habían separado una compra de vivienda han retirado esa solicitud de compra porque no se atreven al crédito por la elevación de las tasas de interés. Este pánico que se está generando con estas altas tasas de interés puede tener una afectación enorme en la construcción, en muchos sectores de la economía, en el empleo puede tener una afectación enorme en las carteras. Nosotros queremos expresar nuestra preocupación porque esto puede conducir a que haya una, además de esos problemas, una enorme morosidad, una creciente morosidad en el pago de la cartera a los bancos, a los municipios. La ciudadanía no va a ser capaz de pagarle a los municipios con lo que está ocurriendo. Un enorme crecimiento de la cartera a la DIAN. Llamamos la atención de esto con toda preocupación en este foro de Guayabal en la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Sigamos Horacio. Si la mayorista donde estamos es en Itagüí y la convocatoria ha sido a todos nuestros compañeros del sector de Guayabal.